Cosplay de Rinoa Final Fantasy VIII Y vamos a empezar haciendo el chalequito largo Y vamos a utilizar una de nuestras camisetas Para que nos sirva como orientación Cogeremos la medida de hombro a hombro Y la parte de la manga o de la sisa Como esta camiseta es de pico Vamos a orientarnos cogiendo el hombro Y la parte del pico Aunque esto es orientativo Porque el pico puede ir más abajo Y más largo, ya que es un chaleco En la tela iremos marcando Todas las medidas que hemos cogido En nuestra camiseta Una vez las tengamos marcadas Cortaremos, siempre dándole Unos 2 o 3 centímetros de margen Marcaremos la parte delantera del hombro Y la parte del pico Aquí le vamos a dar el largo que nosotros queramos Y como siempre, ya os digo Darle unos 2 o 3 centímetros de margen Este sería el final del pico Donde luego pondremos unos lazos Cortamos todo Y lo vamos a unir con alfileres Como veis son 3 piezas La espalda y las dos delanteras Una vez que lo tengamos todo bien unido con alfileres Ilvanamos todo el chaleco Y una vez que lo tengamos todo ilvanado Simplemente quitamos los alfileres Y pasamos a coser a máquina El largo de este chaleco es opcional Según la medida y el tamaño de cada uno Como veis en el pico hemos puesto dos lazos Y hemos hecho una costura doble Y ya tendríamos terminado la parte de arriba Y simplemente para las alas Vamos a coger un molde de internet Un folio Y lo calcamos Y con esas plantillas Las vamos a pasar a un fieltro de color blanco Lo marcamos Y las recortamos Y ya solo quedaría coserlas a la espalda de nuestro chaleco Y ya estaría totalmente listo Y vamos ahora con las mangas Mediremos desde nuestra muñeca Hasta un pelín más abajo del pliegue del codo Esto lo haremos también a nuestra medida Una vez que lo tengamos medido Cortamos la tela Y lo unimos con alfileres Que quede bien ajustadito Lo pasamos a máquina Y le damos la vuelta Y ya tendríamos terminada la manga Y ahora vamos a pasar A hacer la falda Cogeremos tela en color azul más oscuro Y la partiremos por la mitad En esta ocasión también vamos a hacer tres piezas Cogeremos el revés de la falda E iremos marcando el largo deseado Siempre dando dos centímetros o tres por arriba Y dos o tres por abajo Una vez que lo tengamos todo marcado Vamos a dar el largo de la cadera En este caso Yo voy a dar unos 12 o 13 centímetros Pero eso ya os digo que es según vuestras medidas Una vez que lo tengamos todo bien marcado por el revés Pasamos a cortar Y marcamos en la parte de abajo La parte delantera la voy a hacer en tres piezas Así que tendrá que tener mucho más medida que la de atrás Recortamos todo Ponemos alfileres para que se sujete Todo esto lo estamos haciendo con la tela del revés Y una vez que lo tengamos todo bien puesto con alfileres Como veis son tres piezas Una por detrás y dos por adelante Que monte una encima de otra Le pasamos un irván Y luego la cosemos a máquina Y solo quedaría poner los botones Yo he puesto los botones por encima Y debajo he puesto unos corchetes Ya tendríamos lista la falda Y para la parte de abajo Simplemente unos leggings cortados Y le añadimos dos cremalleras blancas Se las podéis pegar o coser Eso ya como queráis Y este sería el resultado Como veis un cosplay fácil Y muy muy bonito de Rinoa De Final Fantasy Espero que os haya gustado Y os haya servido Este tutorial para hacer el cosplay De Rinoa de Final Fantasy VIII No olvides comentar y puntuar Suscríbete a mi canal Si todavía no lo has hecho Os mando un montón de besos Y nos vemos muy muy pronto Chao Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video